Entonces empiezan a tener compañerismo y empiezan a descubrir pues que las personas son diferentes a su familia, que las personas tienen diferentes carácteres, que las personas tienen diferentes estados de ánimo, entonces empiezan a relacionarse con otras personas y si esa necesidad se empieza a suplir, ¿por qué? Porque empiezas a sentir que el mundo es cambiante, que el mundo es diferente y empiezas a, tu mente y tu cuerpo se empieza a expandir y empiezas a ver la vida de otra manera. Mira, otra necesidad social es la que se satisfacen forjando relaciones, aquí estaba junta con la del compañerismo, una necesidad que sale de esa satisfacción cuando forjas una nueva amistad. Qué bonito es cuando conoces una persona que se relaciona contigo, que le puedes decir que amigo, que le puedes decir hermano, entonces cuando nosotros lo hemos visto en nuestro hogar, cuando si eres un hijo único a lo mejor lo ves con otra familia, con un primo, ¿verdad? O cuando eres la única mujer en la familia y no tienes una hermana pero tienes una prima o tienes una amiga que complementa la necesidad que tú tienes por sentir a alguien que está, que se liga contigo, que sus sentimientos son iguales a los tuyos, llega esa satisfacción porque se cumple o se sustenta esa necesidad de forjar una relación con otra persona y todo lo hemos pasado. Yo lo veo que, por ejemplo, con los hombres que no tienen hermanos, buscan un amigo que supla esa necesidad y se vuelve aquel amigo como un hermano o aquella niña o aquel hombre o aquella mujer que no tiene una hermana, pues busca en alguna otra mujer pues busca en alguna otra mujer pues satisfacer esa necesidad y eso es algo natural que está en nuestra persona, eso es bueno porque son necesidades que Dios ha puesto. Otra de las necesidades que tenemos son necesidades individuales, esto es como tú como persona, tú como individuo buscas suplir estas necesidades en que recursos propios, cuando tú empiezas a crecer empiezas a tener la necesidad de que tus padres ya no sustenten todo lo que tú haces y eso, eso nace de ti porque empiezas a madurar, esto lo vemos hasta con los niños, cuando empiezan a crecer ya no quieren que sus papás los bañen, ya no quieren que sus papás les den la comida en la boca, es una necesidad de conseguir tus propios recursos y esto lo vemos que vamos forjando nuestras propias metas en la medida que vamos creciendo esos recursos propios, esa necesidad de tener nuestros propios recursos va creciendo y va aumentando en la medida que vamos madurando y esto es bueno, esto Dios lo puso porque es como una ambición de superación personal, pero en un estado sano. Ahorita vamos a hablar lo que lo que causa en desequilibrio, ahorita solamente quiero que veas lo que es una necesidad y tú mismo te vas a dar cuenta cuando tu deseo sobrepasa la necesidad, fíjense bien, hay una necesidad por tener tú tus propios recursos y eso es bueno. Otra necesidad que tenemos como individuos son contar con nuestros propios bienes, tener nuestras propias cosas, ¿verdad? ¿A quién le gusta tener siempre pues la ropa del hermano, ¿no? del hermano mayor, la ropa de la hermana menor. Bueno, vas creciendo y pues si eres más pequeño se te van dando cosas que todos lo han tenido, entonces tú quieres contar con tus propios bienes, entonces eso es bueno. Eso empieza a ver dentro de nosotros esa necesidad por adquirir bienes, empiezas a crecer, empiezas a madurar, quieres tener tu propio auto, ya no quieres tener, ya no quieres usar el auto de papá, quieres tener tu propio carro, quieres arreglarlo a tu manera, quieres tener tu propia casa y esto Dios lo pone en el corazón de cada persona, que la persona vaya creciendo y la persona en la medida que va madurando y va conociendo, va teniendo un conocimiento, nosotros vamos, esas necesidades empiezan a surgir y esas necesidades son buenas. Hay otra necesidad que es cuidar de ti mismo. Cuando somos más pequeños, nuestros padres pues tienen la obligación o nosotros como padres tenemos la obligación de cuidar de nuestros hijos pequeños porque no tienen la madurez para cuidar de sí mismos, pero cuando nosotros empezamos a crecer como individuos, nosotros empezamos a tener esa necesidad de cuidar de nosotros mismos. Ya nuestros hijos dicen, ya papá, yo puedo solo, ya papá, ya, ya no te quieres subir al columpio, ya no quieres que te carguen para que te suban al columpio, ya no quieres que te estén cuidando para que te subas a la resbaladilla, ya no quieres que te acompañen en el carro cuando vas a ir a la tienda, cuando ya aprendiste a manejar, empieza una necesidad de cuidar tú mismo, ya ahora tú cuidas tu alimentación, ya tus padres te dicen, no comas esa basura y de todos modos tú la comes, ¿por qué? Porque es algo que a pesar de que ya, cuando ya empiezas a crecer, a pesar de que quieren detenerte o que quieren hacer que tú hagas lo que ellos quieren que tú hagas, no, porque ya esa necesidad está dentro de ti y a veces no lo entendemos, ¿por qué hacemos lo que queremos aunque otros nos den un buen consejo? Y eso lo vamos a ver en otras de las necesidades que tenemos o que, que como persona nosotros las necesitamos, pero bueno, el cuidar de nosotros mismos es otra necesidad, otra necesidad individual es autoestima, cuando tú estás en un estado de salud sano, tu autoestima es buena, te sientes seguro, te sientes amado, te sientes estable, crees que lo puedes lograr, cuando esa necesidad no está siendo suplida, tienes una baja autoestima, tienes depresión y esto no tiene que ver con el tema que estamos hablando hoy, pero quiero que entiendas que muchas de las cosas que nosotros estamos sufriendo, estamos viviendo, son porque nuestras necesidades que tenemos como individuos no están siendo suplidas, entonces la autoestima en un estado de control sano es buena, porque hay gente que tiene demasiada autoestima y es cuando el deseo sobrepasa la necesidad, cuando ya quieres ponerte uñas extravagantes, cuando ya quieres llamar la atención, cuando ya quieres tener algo que sobrepasa, que gastas demasiado, inviertes demasiado en algo que ya no está dentro del nivel de lo sano, entonces la autoestima es buena siempre y cuando sea suplida en un estado de equilibrio normal. el intelecto, nosotros como individuos queremos conocernos por nuestra naturaleza humana, Dios puso el conocer y el conocer le pasó a Adán y a Eva el querer conocer de más, pues fue lo que hizo que cayeran en pecado y comieran del fruto prohibido, pero eso es algo que Dios puso dentro de nosotros, el intelecto, el nosotros, el tener conocimiento es algo que nosotros queremos, queremos estudiar, queremos aprender, queremos hacer las cosas por nuestra propia, por nuestra propia forma, a nuestra manera, si alguien te dice que estás arreglando algo, tú lo quieres hacer a tu manera porque tú quieres conocer cómo se hace, el estudiar, el estar preparado, el conocer ciertas, hasta las cosas malas, nosotros a veces tenemos el deseo de conocerlas, pero fíjense, tenemos el deseo de conocerlas, porque esa necesidad pasó a ser un deseo en vez de una necesidad, ¿por qué? porque pasó el equilibrio de lo sano, entonces el tener el intelecto, el conocer es algo que Dios nos lo puso, y para terminar y algo que es muy importante, dentro de las necesidades todavía vamos a continuar, pero dentro de las necesidades, algo que Dios puso dentro de nuestra persona es la necesidad espiritual, nosotros como individuos tenemos deseos de conocer lo espiritual, y no se refiere necesariamente a necesidades religiosas, ¿verdad? pues cuando naces no conoces lo que es una religión, lo que es lo que no conoces mucho, ni siquiera quién es Dios, pero hay algo dentro de nosotros que nos mueve a conocer lo espiritual, el mundo espiritual, conectarme con seres espirituales, eso es algo que está dentro de nosotros, por eso muchas personas buscan alternativas que quieren conectarse con seres de otro mundo, que quieren ver si hay ovnis, que quieren ver, porque hay una necesidad dentro del ser humano de conectarse con Dios, pero a veces nosotros en la manera en lo que buscamos, o en la manera en lo que estamos ahí tratando de buscar esa conexión con lo espiritual, a veces nos perdemos, es por eso que tenemos que tener cuidado, es por eso que tenemos que enseñar a nuestros hijos, y es por eso que tenemos que ver las necesidades de cada individuo, de cada personita que se estén supliendo, a lo mejor muchos de nosotros, muchas de las necesidades que he estado hablando, no han sido suplidas, y por eso tenemos o nos sentimos fracasados, entonces, dentro de las necesidades espirituales, fíjense, está la música, la música es una necesidad espiritual, la música te conecta con algo espiritual, porque creen que una música que está, que habla de depresión, que habla de odio, te provoca estar enojado, te provoca estar enamorado, te provoca estar ansioso, hay música que te provoca alterarte, enfurecerte, querer hacer daño, pero la música, Dios creó la música para conectar tu espíritu con el de él, y que nuestra música, y que nuestra persona sea elevada al ámbito espiritual, y poder conocer a nuestro creador, la música, el canto, es una necesidad, cantes feo, cantes bonito, el cantar, te va a conectar a algo espiritual, quieras, quieras o no, algo bueno, o algo malo, lo que tú hablas, lo que tú dices, produce, con el corazón, se cree para justicia, Romanos 10, 10, pero con la boca, se confiesa para salvación, el cantar, que sale de nuestro corazón, nos conecta con algo espiritual, el canto es, meramente espiritual, conectarnos con seres espirituales, conocer que hay, después de esta tierra, conocer que hay después de este mundo, que hay allá en el universo, es una necesidad que tenemos, pero necesitamos aprender a enfocar esas necesidades en Dios, conectar nuestro espíritu a algo espiritual, conectar nuestro espíritu a algo espiritual, queremos conectarnos con, con, con algo que nos eleve, y que nos haga sentir bien, por eso muchos de nosotros cuando conocemos a Dios, cuando buscamos a Dios, de todo nuestro corazón, por eso nos sentimos tan bien, por eso nos sentimos tan plenos, ¿por qué? porque el conectarnos con un ser espiritual, viene de parte de Dios, y otra de las necesidades que, que son espirituales, fíjense que es, la pintura, la pintura, el dibujar, el, porque, el que salga algo dentro de nosotros, el, las, los pintores, han visto que las pinturas reflejan algo, reflejan el interior, del artista, ah, pues porque ese es algo espiritual, que sale de, desde adentro de la persona, y se refleja afuera, bueno, ahora, ya vimos, cuatro necesidades, las necesidades básicas, las necesidades sociales, las necesidades individuales, y las necesidades espirituales, todos tenemos estas necesidades, ahora, ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando yo no tengo un equilibrio, con mis necesidades? cuando esas necesidades se convierten en deseos, cuando esos deseos sobrepasan, a lo que es bueno, a lo que es sano, empiezo a poner todo a mí, mi enfoque, es lo que pasa, cuando nosotros ponemos nuestro enfoque, en una cierta cosa, a veces ponemos nuestro enfoque, en el dinero, y todo lo, todo lo que es, todas tus necesidades individuales, espirituales, y sociales, ya no quieres convivir con las personas, ya no quieres ir a la iglesia, no quieres conectarte con Dios, porque tu único enfoque es hacer dinero, te, te enfocaste en una necesidad, porque a lo mejor, tuviste escasez, y esa necesidad, pues, tú la viviste, viviste hambre, viviste, viviste varias situaciones dentro de esa necesidad, y dijiste, y tú dijiste dentro de ti, no vuelvo a tener necesidades de este tipo, y te enfocas en el dinero, y pierdes todo lo demás, el éxito, la gloria, la fama, el trabajo, la depresión, fíjense, o sea, hay tantas, tantas, tantas necesidades, mal dirigidas, que perdemos, el verdadero equilibrio, de lo que Dios quiere, para nosotros, volvamos a lo que dice, Lucas capítulo 12, verso del 28 en adelante, Dios sabe, Dios suple las necesidades, de las aves, de los, de las hierbas, del campo, Dios sabe, que tenemos necesidades de comer, de vestir, Dios sabe, que tenemos necesidades, de estas cosas, Dios sabe, y Dios quiere suplirlas, pero lo que pasa, que nosotros perdemos el enfoque, y perdemos el equilibrio, de lo sano, y es por eso, que nosotros tenemos, desórdenes, tan severos, en nuestra vida, vamos a leer, Santiago capítulo 1, verso 14, Santiago capítulo 1, verso 14, ahí vamos, Santiago 1, 14, y dice, sino que cada uno, es tentado, cuando de su propia, con su concupiscencia, es atraído, y seducido, entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte, cada uno, es tentado, cuando de su propia, concupiscencia, es atraído, y seducido, que quiere decir, el enemigo, manda una carnada, porque, tú vas a ser atraído, por aquello, de lo cual, tienes necesidad, entonces, muchas veces, en la medida, que nosotros, vamos creciendo, a lo mejor, tenemos muchas necesidades, tuvimos muchas necesidades, básicas, en la comida, en la vestimenta, tuvimos muchas necesidades, sociales, no, 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 no fuimos, nunca, eh, pudimos encajar, en la escuela, eh, no tuvimos amigos, sinceros, eh, en lo intelectual, a lo mejor, no, no fuimos, muy intelectual, muy capaces, entonces, el enemigo, manda una carnada, fum, te da, una oportunidad, te vuelves famoso, y la fama, te distrae, de todo lo demás, ¿por qué? porque estabas tan necesitado, y ahora ves, que todo lo que, que todo lo que, tenías necesidad, se te presenta, en una manera tan fácil, entonces, ¿sabes qué vas a hacer? no vas a perder la oportunidad, no la vas a perder, y la vas a tomar, y vas a pelear, con, con todo para eso, y ¿sabes qué? muchas personas, han perdido, el equilibrio de su vida, porque el enemigo, te va a mandar la carnada, y entonces, empiezas a, a tener esas, esas, cosas, que antes no tenías, la concupiscencia, que es un deseo, un deseo por, entonces, cada uno es atraído, cuando de su propia concupiscencia, es atraído, y seducido, concupiscencia, es deseo, entonces, el deseo, llega, y llega la oportunidad, unidad, entonces, cada uno, es atraído, y seducido, por los deseos, que tanto tenía, y que tanto en el agua, entonces, una vez, que es consumado, el deseo, caes en pecado, y el pecado, trae muerte, te destruye, desequilibrio, Dios no quería eso, para ti, entonces, llegan, los bienes materiales, llega, las cosas terrenales, llegan las cosas sexuales, y hay un deseo, exagerado, por cumplir, lo que antes, te hacía falta, el deseo, más importante, en nuestra vida, debe de ser Dios, y Dios, va a dar el equilibrio, a todas las carencias, que tenemos, cada uno, es atraído, cuando, cuando nosotros, tenemos necesidades, por lo regular, tenemos furia, irritación, desesperación, desorden, porque, porque estoy luchando, por conseguir, aquello, que me hace falta, a lo mejor, en tu familia, no fuiste bien, bien aceptado, bien visto, y ahora, que tienes dinero, pues todos quieren, estar contigo, todos quieren, todos quieren convivir contigo, y ahora, y ahora tú lo ves, como una oportunidad, de, de, de brillar, y, y, y te aprovechas, de eso, y, pero ves, que dentro de todo eso, no hay una sinceridad, si, es tan profundo, todo esto, que estamos hablando, que no pudiéramos, que no podemos terminar, en una hora de hablar, pero nosotros, tenemos la capacidad, intelectual, para, para ver, de todo esto, que hemos estado hablando, algo, algo que se nos quede, algo que diga, sabes que yo, es cierto, tuve estas necesidades, y ahora, que las tengo, he perdido el equilibrio, he pedido el piso, toda necesidad, cuando, no se tiene cuidado, o hay un exceso, de atención, corres el riesgo, de volverte, volverse una concupiscencia, un deseo, exagerado, por obtener algo, cuando nosotros, se nos presenta, la oportunidad, y no tenemos cuidado, corremos el riesgo, de caer en pecado, corremos el riesgo, de que ese deseo, se convierta, en una concupiscencia, a lo mejor, cuando creciste, pues, no eras muy agraciado, ha pasado, que cuando éramos niños, éramos fellitos, y, a lo mejor, cuando empezaste a crecer, te pusiste más guapo, guapa, tu físico cambió, y ahora, que, que ya todos, te ponen atención, aprovechas de eso, y eso te está destruyendo, fíjense, o sea, hay tantas cosas, o sea, pudiéramos poner un ejemplo, de tanta cosa, en la comida, cuando no hay un control, hay una, una exageración, por comer, y, y eso daña tu salud, y una cosa daña la otra, y, y encontramos un desequilibrio, dentro de las necesidades, que Dios puso, en nuestra vida, como persona, encontramos desequilibrios, tan severos, tan fuertes, que, que ahora, hay psicólogos, psiquiatras, que quieren, que estudian, y, y, y tienen métodos, para ayudarte, a solucionarlo, pero, ¿sabes qué? En el área espiritual, se quedan cortos, porque, a veces, no te quieren aconsejar, porque, porque, en el área espiritual, desconocen, y el área espiritual, es un área, tan profunda, que solamente, la podemos conocer, a través de Dios, a veces queremos, tener equilibrio, en la ciencia, y la ciencia, es buena, siempre y cuando, haya un equilibrio, con lo espiritual, lo espiritual, y lo terrenal, tiene que tener, un equilibrio, Dios así lo quiso, entonces, cuando nosotros, no tenemos un equilibrio, no podemos ser, unas personas completas, te pueden enseñar, o te pueden dar terapia, o te pueden decir, cómo, solucionar ciertas áreas, de tu vida, pero, si el área espiritual, si en el área espiritual, no estás bien, qué vas a hacer, quién te va a enseñar, a conectarte con Dios, quién te va a enseñar, cómo cantarle a Dios, a la vida, cantarle a Dios, conectarte con Él, y poder ser pleno, cómo, quién te va a enseñar, cuando te acercas a Dios, y tienes el conocimiento, y tienes, la relación con Dios, se puede convertir, todo en un equilibrio, tan perfecto, donde podemos ser plenos, donde podemos ser llenos, vamos a leer, vamos a volver a Lucas, capítulo 12, Lucas, capítulo 12, verso 29, dice, vosotros, pues, no te preocupes, por lo que has de comer, ni por lo que has de beber, ni estés en una ansiosa inquietud, porque todas estas cosas, buscan las gentes del mundo, pero tu padre, tu padre celestial, sabe, que tenemos, necesidades de estas cosas, verso 31, más busca, el reino de Dios, y todas las cosas, serán añadidas, el equilibrio perfecto, solamente, lo puedes tener en Dios, porque, porque él te creó, porque él te formó, porque él te conoce, nadie te conoce, que Dios, los padres, en algún punto, creen que nos conocen, más, que nosotros mismos, y luego, nos casamos, y luego, la cónyuge, el cónyuge, cree que te conoce, más, y ahora, pues, nadie, no sabe si, te conocen más tus padres, o tu cónyuge, déjame decirte, que alguien te conoce más, y ese se llama, Dios, Dios, te conoce, más que nadie, y él va a saber, darte el equilibrio, que necesitas, Dios sabe, cómo sufriste de bebé, cómo sufriste de niño, cómo sufriste de adolescente, cómo sufriste, en una etapa adulta, Dios sabe, tus logros de bebé, tus logros de niño, tus logros de adolescente, y tus logros de adulto, Dios conoce, todos tus aspectos, y sabe, en donde tienes necesidad, y Dios es tan sabio, que va a saber, conectarte, y ponerte, en la posición, donde puedas ser, lleno, en todas las áreas, Dios te va a suplir, todas las necesidades, Dios te va a suplir, todo lo que tú necesitas, y te va a dar, el equilibrio, que necesitas, para tener una vida plena, Dios es tan maravilloso, por eso tenemos, que ser sobrios, y velar, en primera, de Pedro 5, 8, dice que tenemos, ser sobrios, y velar, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, el enemigo, te va a poner, la carnada, para que caigas, y la carnada, va a ser, del sabor, de tu deseo, la carnada, va a tener sabor, a necesidad, la carnada, va a tener, sabor, a deseo, y ese deseo, cuando tú, cuando tú lo agarras, el enemigo, te va a tomar, y te va a destruir, fíjense bien, que impresionante es, que el enemigo, te va a dar, carnada, a sabor, a deseo, no te va a poner, en algo, que no te hace falta, que te hace falta, en donde estás carente, en donde has sufrido, cuánto, que le has pedido, a Dios, y no ha llegado, carnada, sabor a deseo, en Abacuc, capítulo dos, verso cuatro, en la nueva traducción, viviente, Abacuc, dos cuatro, nueva traducción, viviente dice, mira, mira, a los orgullosos, confían, en sí mismos, y sus vidas, están, torcidas, pero el, pero el justo, vivirá, por su fidelidad, en Dios, mira, a los orgullosos, confían, en sí mismos, los orgullosos, son los que han, perdido el enfoque, en otra cosa, más que en sí mismos, los orgullosos, solamente, piensan, en sí mismos, mira, a los orgullosos, como eres tú, como soy yo, solamente, pienso, en mí mismo, sus vidas, están torcidas, pero el justo, vivirá, en lo que cree en Dios, el justo, vivirá, en lo que mira en Dios, la verdad, cuando, cuando yo, mire, todo, todas estas cosas, yo, yo he visto, como Dios, nos ha puesto necesidades, que realmente son buenas, todas las necesidades, básicas, sociales, individuales, y espirituales, esas vienen, con tu, vienes, vienes tú, con todo el paquete, cuando naces, pum, como que Dios, llena, tu software, de esos, y en la medida, que creces, y en la medida, que maduras, el niño, pues, nace de la mamá, a ciertas horas, el cuerpo, pide, comida, pide calor, tiene frío, tiene calor, se descobija, quiere abrazo de mamá, después quiere atenciones, después quiere juguetes, después quiere estudios, después quiere bicicletas, después quiere videojuegos, celulares, novios, novias, esposos, casas, carros, pertenecer a, con amigos, convivir, pasear, disfrutar, fíjense, como, como, como todo, como Dios, todo eso, te lo va dando, y en la medida, que vas creciendo, y vas madurando, se van activando, ciertos, ciertas necesidades, y ahora, que estamos, en una vida madura, descubrimos, que muchas cosas, de las que, nosotros teníamos necesidad, estábamos carentes, y ahora, no queremos, no queremos perder, la oportunidad, carnada, sabor, a deseo, y eso, a veces, nos ha destruido, nos ha destruido, tenemos que tener, un equilibrio, por suplir, todas las necesidades, que Dios, ha depositado, en nosotros, y la más importante, creo yo, es, conectarse, con tu creador, porque, porque Él, es el que te conoce, porque Él, es el que va a saber, lo que es mejor, para ti, yo te invito, que busques a Dios, busca a Dios, mientras puedas, ser hallado, busca a Dios, mientras tengas, la oportunidad, de buscarle, y cambie, mientras puedas cambiar, porque eso sí, el tiempo, no se detiene, y algo que no podemos, recuperar, es el tiempo, yo ya no puedo, recuperar ayer, pero hoy, hoy yo puedo, decidir, que este día, sea mejor, hoy yo puedo, decidir, que hoy, comienzo, y que hoy, empiezo a buscar, las verdades de Dios, en mi vida, yo te invito, que busques a Dios, en tu casa, que abras tu vida, abres tu corazón, tu mente a Él, y le permitas entrar, Él sabrá, hacer, lo mejor, para tu vida, papi Dios, yo te doy gracias, por, por este tu pueblo, bendícele Señor, a cada persona, que nos está escuchando, yo te pido Señor, que llegues a su hogar, que llegues a su, a su, a su persona, que tu Señor, hagas una transformación, en sus vidas, que tu les permita, ser completos, que tu Señor, pongas el equilibrio, en su vida, y que tu seas parte, de ellos, les bendigo Señor, y te doy gracias, por lo que haces, en su vida, yo te pido Señor, que sea una semana, bendecida para ellos, y que ellos, puedan conocerte a ti, te doy gracias, en el nombre de Jesús Señor, amén, que Dios les bendiga, estoy tan contento, de que, de que nos siguen, de que nos ven, de que, de que, nos mandan también, sus comentarios, deseo de todo corazón, que Dios, llene sus vidas, con su presencia, y que esta semana, sea una semana, bendecida, la palabra viviente, de Sion en Tepic, pues, se despide, por este, por este día, pero, declaramos bendición, sobre ustedes, les amamos, y esperamos, que, podamos tener, seguir adelante, juntos, que Dios les bendiga, y que hoy, coman muy rico, y que disfruten su día, que Dios les bendiga, hasta la próxima.